Miramos de cerca a nuestra ciudad, respiramos su acontecer, hablamos de Maracay, en compañía. Nuestra ciudad de Maracay siempre ha sido motivo de inspiración, primero porque obviamente nacimos acá, pero también ha sido porque ha sido el punto de encuentro para muchas personas que vienen desde muchos lugares. De hecho, nuestra ciudad nace como una encrucijada de los diferentes puntos del país. Y siempre Maracay ha sido ese motivo por el cual nosotros hemos querido trabajar para ser una ciudad próspera, para lograr tener esa ciudad bonita que todos queremos y hacerle, obviamente, honor a su nombre, Ciudad Jardín. Pero hoy definitivamente hemos invitado a una persona muy especial, quien se ha ganado el título de cronista de Maracay y que además ha invertido prácticamente su vida entera, su vida profesional entera, en conocer la historia detallada de nuestra ciudad. Y para nosotros es un honor recibir en el estudio al señor Orman Botello, quien es, bueno, como ya les dije, el cronista de Maracay es de Villa de Cura, aragüeño, es ensayista, biógrafo, cronista, historiador, investigador, periodista y educador y además un amante de nuestra ciudad de la historia. Nuestra ciudad, bienvenido, señor Botello. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por haberme invitado. Con mucho gusto he venido. Me preguntan por cuándo comencé yo a recoger información sobre la ciudad de Maracay. Cuando llegué a Maracay, porque yo soy villaculano, pero llegué ya a Maracay muy joven y ejerciendo el periodismo publicaba muchos reportajes históricos de la ciudad y del Estado. Cuando venía una fecha patria, el 5 de julio, el 19 de abril, entonces yo también procedí a hacer reportajes sobre la materia. Y de Maracay hoy en día, del viejo, del intermedio y del nuevo, creo saberlo todo. Eso es importante. Además, ¿qué lo fascina, qué lo fascinó de Maracay? ¿Qué le hizo a usted decir, yo quiero estudiar Maracay completa, además de ejercer el periodismo publicando historias de nuestra ciudad? Acuérdate que hay un verso de un solo pueblo que dice que el que llega a Maracay no se va, que Maracay tiene un secreto. Cada pueblo, cada ciudad de Venezuela tiene un secreto. Allí está Ciudad Bolívar, el que come sapuara, se queda en Ciudad Bolívar. El que come la cabeza del pescado llamado sapuara, se queda en Ciudad Bolívar. Bueno, aquí en Maracay uno sabe qué es lo que lo ha hechizado. Aunque dicen que es el agua del castaño. Bueno, el asunto es que nosotros no estamos bebiendo agua del castaño. Nosotros bebemos agua bien fea, bien podrida. Si es que el agua se pudre, ya le está a coger. Viene del pavo cachinche, del pavo las balsas. Aquí tenemos más de 30 años que no bebemos el agua del castaño. Mi papá cada vez que llegaba a Maracay, porque él vivía en la villa, y tomaba el agua de Maracay, ¡ah, qué sabroso! El agua de Maracay, que tiene un sabor característico, un leve amargor, pero es por eso, porque era termomineral y sigue estando el agua termomineral. El castaño, sin alusiones comerciales, porque yo no soy locutor profesional, aunque estudié el curso. Aquí se está hablando en Maracay, en la documentación histórica, y posteriormente ya cuando hubo prensa escrita del agua termomineral del castaño. Aquí vinieron muchos científicos desde la época de la colonia a averiguar lo del agua mineral, no solamente para tomarse, sino para bañarse, porque allí, en el castaño, más arriba de Ojo de Agua, allí hubo un balneario de aguas minerales. Lo que pasa es que hoy en día no tomamos en cuenta, hace mucho tiempo que no se toma en cuenta, sino para tomar el agua mineral, el castaño que todavía existe. Con esta nueva empresa ya tiene 64 años, desde el año 53 se fundó la nueva empresa, que todavía está guapeando allí con tantos problemas económicos. Ya ha tenido que luchar hasta con la maledicencia, porque hace unos 8 o 10 años le metieron candela, de noche. Imagínese usted. La competencia. Ah, juegos sucios. Estamos conversando con Olman Botelo, periodista, escritor y cronista, entre muchas otras cosas. Forma parte de los Centros de Historia de la Victoria del municipio Vargas. Es miembro del número del Instituto Venezolano de Genealogía e individuo número de la Academia de Historia de Aragua. Usted está contando en este momento una anécdota, algo que sucedió, como usted bien lo dice. ¿Qué hechos que hayan ocurrido aquí en Maracay, en la historia, le han impactado más? Bueno, aquí ha habido numerosos hechos. Pronto se van a conmemorar los 31 años de la tragedia del Limón. Sí, señor. El año que viene conmemoraremos la primera, la primera, el primer aniversario de la tragedia de Charoní. Sí. O sea, así vamos. Aquí el 18 de octubre de 1945 murió el bisabuelo de nuestra amiga Tamara, el doctor Aníbal Paradisi, poeta, abogado, parlamentario, diplomático, que ejercía la presidencia del Estado de Aragua, que era como se le llamaba a lo que llamamos hoy la gobernación. Su sede estaba en la avenida O, en la antigua calle Bolívaro, calle Real, calle del Comercio, entre la Sucre y la siguiente, la calle siguiente. En esa media cuadra allí, al lado de la panadería, allí estaba la guarnición del Estado. Se llamaba el regimiento número 4 de Venezuela. Ahora es la cuarta división de la infantería, la REDI, como la llaman ahora. Allí, él vino en son de paz, porque lo llamaron desde el sede de la gobernación, que era aquí, frente a la plaza Girardot, donde estaban hoy en día esa cantidad de establecimientos comerciales. Allí estaba la sede del Poder Ejecutivo y el Legislativo. Lo llamaron, el secretario de gobierno de él, que era el profesor y doctor Alcibía de Matutes Ojo, se quedó en la sede guardando, porque estaban alzados los militares en Caracas, y Maracay era también, como siempre, el motor, el eje de esa insurrección militar. Porque no fue cívico-militar, fue militar nada más. El doctor Paradisi se presenta y entra, pero no entró por el frente, por la calle Bolívar, sino por lo que se llamó el portón de campo, por la calle Miranda. Cuando llega, él venía acompañado de su pariente político, el señor Juan Bautista Rodríguez, de San Juan de los Morros. Él era el comandante de la policía. Entra y parece que Rodríguez como que vio algo raro. Había un francotirador encima del edificio, que era el entonces teniente Álvarez de Lugo, cuyo nombre, desgraciadamente, lleva una escuela de aquí de Maracay, creo que está en Caña de Azúcar o en Limón. Ese señor disparó y los disparos alcanzaron al doctor Paradisi y a Juan Bautista Rodríguez. Juan Bautista tuvo oportunidad, mal herido, Paradisi murió en el momento. Pero Rodríguez tuvo tiempo de llegar a la casa del doctor Paradisi, donde estaba la señora Reneta, su esposa, en la calle Santos Michelena, por ahí a la altura del parque de la Guevara Roja, pero por los Santos Michelena. Llegó y dijo, Reneta, mataron a Niga. Eso fue todo lo que dijo. Ay, mi hijo, cayó muerto también, a tiro. Ese teniente Álvarez de Lugo, cuando vio lo que había hecho y que se dio cuenta que era nada menos que el presidente del Estado, se pegó un tiro. Imagínese. Se suicidó. Y sin embargo, una escuela a ese homicida de Maracay, a esa escuela le pusieron el nombre a él. De todas maneras, el nombre de Aníbal Paradisi está reflejado en la avenida principal de entrada de Villa de Cura, un liceo en Mariara, y no sé qué otra institución educativa por allí. Y la pequeña biblioteca de la Sociedad del Carmen, del barrio El Carmen, que se la regaló, se la dotó a Níbal Paradisi, a raíz de su muerte lleva su nombre. Ahora bien, conversando sobre Maracay, esas anécdotas que tal vez no conocíamos también, las anécdotas maracayeras que usted nos cuenta, las anécdotas de Maracay, también dicen que ese encanto de nuestra ciudad no solamente es debido al agua del castaño, como usted nos comentaba, sino que aquí, en este punto del país, se concentra una energía diferente, que se habla de que la gente viene y no quiere irse, porque aquí hay otras cosas que suceden y que ha traído también la atención de muchas personas y que, por ejemplo, en los años de Gómez, cuando él se trajo prácticamente la capital del país a Maracay, lo hizo específicamente obedeciendo a esa energía que Maracay tenía. ¿Usted conoce algo de eso? El señor Juan Vicente Gómez fue el refundador de Maracay. Mire, cuando vino Carlos Gardel a Maracay, que cantó en el Hotel Jardín, o sea, lo que fue después la sede de la gobernación frente a la Plaza de Bolívar, Eugenio Gómez fue el creador del uno por uno. Vino Carlos Gardel a cantar, pero ¿quién fue el venezolano? Fue un cantante de música aragüeña, de lo que se llamó hoy en día música central, Joropo Central. Ese cantador, llamado Julio Pérez, oriundo de Cagua, cantó primero que Gardel, abrió la tanda. Y para congratularse con el general Gómez, que estaba presente junto con medio Maracay, que estaban allí, que ni algo menos se escondían, andaba por ahí con escórdan, no estaba allí, y estaban todos los maracayeros viendo el espectáculo. El cantador Julio Pérez dice, con su maraquita en la mano, yo conocí a Maracay, que no significaba nada. Dos calles tenía a lo largo, y cuatro tenía atravesadas. Y después dijo, voy a saludar cantando, voy a pedir permiso a usted general, para saludar cantando a este pájaro sorzal. Recordemos que a Carlos Gardel le decían el sorzal criollo. Entonces lo saludó. Entonces se comió el trazo. Él ganó allí 20 mil dólares, cuando eso era dinero. Ahora cuánto ganó Carlos Gardel, no sabemos. Pero aparte de lo que cobró por su actuación, genial Gómez, que era muy generoso, muy dadivo, le dio un sobre con un puñito de rap. Con 20 mil bolívares. Estamos conversando con Olman Botelo, periodista, escritor y cronista de Maracay. Usted ha hablado de Gómez, un personaje muy importante, para la historia de Venezuela, pero muy particularmente, para la historia de Maracay, como tal, y del Estado de Aragua, creo yo. Pero siempre relacionado al mundo militar. ¿Usted considera que haya un civil que haya significado algo, que haya cambiado, que le haya legado algo a Maracay que sea tan trascendental como lo que pudo haber hecho Juan Vicente Gómez? ¿El nivel Gómez? No. Aparte de Gómez, que era un militar, un personaje de la civilidad, un civil, que haya hecho algo trascendental por Maracay. Bueno, después de la administración Gómez, casi todos fueron militares, y algunos civiles, los presidentes del Estado. Hubo, en el año 43, 42, todavía era un militar, el coronel Carlos Meyer, y su secretario de gobierno era el doctor Aníbal Paradisi. Más adelante fue removido Carlos Meyer, de origen alemán, nacido en la Victoria, y pusieron a Aníbal Paradisi de presidente del Estado. Hizo una muy excelente labor reconocida. Después de él, él asumió el poder en 1942, 43, y estuvo hasta el 45 cuando lo mataron. Después de él, otro gobernador que se recuerda fue Hildegar Pérez Ignini, que es el otro gran reformador de la ciudad de Maracay. ¿Qué le debemos a Pérez Ignini, que murió hace dos años, ya de noventa y pico de años de edad? Era trujillano de Pampán. Se le deben la avenida Constitución, la avenida Fuerza Aérea, el proyecto de la intercomunal hoy en día llamada Santiago Marín, la avenida Bolívar tal cual como la conocimos. Antes era una calle estrecha, la calle Bolívar era una calle estrecha. Cuando un autobús tenía que doblar el espejo retrovisor porque por los postes se los llevaban en volandillas. Era demasiado estrecha, ya los autobuses no podían caminar. Estaban los dos carriles, pero aparte adictos los dos como la canción. Bueno, los estadios, todo, el Olímpico, el velódromo, el Pérez Colmenares, el gimnasio cubierto de las delicias, la reforma de la avenida de las delicias que era de un solo callejón, él lo convirtió en avenida. también esa avenida que le llamamos hoy en día Intercomunal Santiago Amariño iba a interconectar el estado Amariño, Turmero, San Mateo, Cruzaba Paracagua, Santa Cruz, Palo Negro, Maracay. Por eso existe la avenida Intercomunal Amariño y existe la autopista Los Aviadores, porque eso era una conurbación de avenidas que era y se ha medido y todavía le falta la parte de Santa Cruz Palo Negro, todavía le falta, son callejones. pues esperemos que puedan retomar ese proyecto profesor, gracias por venir, quisiéramos pasar horas enteras escuchando historias de Maracay con usted acá, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo y le agradecemos muchísimo a Olman Botello quien es periodista, escritor y cronista, el cronista de Maracay.